Info Camioneros Informa Daniel Galoto para Nacido en Avedaneda Pablo Moyano Les deseo una feliz noche buena y que el próximo año sea de crecimiento en nuestro país y se logre la justicia social Saludo de Navidad al Secretario General de la CGT y Adjunto de Camioneros Pablo Moyano a los trabajadores y trabajadoras del país